Música El equipo del programa cultural Lo Nuestro se encuentra hoy en una vieja casona de la ciudad de Santa Clara que está ubicada en uno de los extremos del parque Leóncio Vidal Esta vieja casona muy hermosa, remozada, restaurada y muy bien conservada se llama Museo de Artes Decorativas Música Y desde aquí hoy los estamos invitando para conocer este museo por dentro Museo de Artes Decorativas donde se realizan múltiples e importantes actividades para enaltecer el patrimonio y para que jueguen un papel fundamental otras manifestaciones del arte porque sirve como espacio para acoger la música, la literatura, la poesía, el cine, la artesanía, entre muchas otras Música Especial dentro de este recorrido por el Museo de Artes Decorativas de Santa Clara es la conservación y la restauración especialidades que nos permiten resguardar y recuperar piezas de gran valor que pertenecen a este museo y que al ser exhibidas al público pues a partir de ese momento también le pertenecen un poquito a todos los espectadores Música Dentro de las estrategias de trabajo del Museo de Artes Decorativas de Santa Clara se encuentran las actividades que permiten relacionar los fondos museables con el resto de las artes Así suceden peñas, tertulias y encuentros sistemáticos entre el público y los artistas Siempre nos dicen, ¿cómo es posible que un Museo de Artes Decorativas tenga tanta asistencia de público en esos encuentros de música? Pues ha sido una tradición precisamente la trova acá en el museo Como es la música de concierto del trío Ractus, de Arter Ego, o sea, de Michael Elizarte y el trío se da cero con la voz inconfundible, maravillosa de Ernestina Trimiño que identifica este espacio de los sábados acá en el museo Y cómo la gente acude a estos espacios, a la sala de conciertos sin que se dañe una pieza O sea, que hay una cultura en la ciudad de Santa Clara Hay dos proyectos súper interesantes que es La Décima es un árbol y Exfrasy, dirigido por la escritora Mariana Estas dos tertulias siempre se hacen promoviendo también piezas del museo pero con décima, donde participan los escritores, pero también de la población en general Y Exfrasy, bueno, pues también Mariana ha tenido la gentileza, la idea de reunir familias, de reunir personalidades acá y compartir los lunes por la noche sobre diversas temáticas de la cultura en general Es súper interesante, así que invitamos a todos que pasen por acá Islandi León Águila es un joven que casi siempre en silencio, solitario y concentrado dedica muchas horas del día para aplicar conocimientos especializados en cuanto a conservación y restauración Aún estudia la licenciatura en estas materias aplicadas a las obras de arte En este momento ocupa su atención una excelente colección de pinturas españolas correspondientes a los siglos XVII, XVIII, XIX y XX También hacemos otras labores de conservación y restauración como es la restauración y la conservación de piezas muy importantes de porcelana y también de otras piezas que cuenta el museo en salas de exposición y en salas transitorias En estos momentos recibimos ayuda del Centro Provincial de Patrimonio Cultural que siempre nos atiende y nos asesora por parte de su restauradora Lisbeth Islandi León comparte su tiempo de taller con otros especialistas algunos consagrados como Lisbeth y otros en fase de preparación Nos dimos a la tarea de hacer una revisión de todo el estado de conservación de todas las obras un levantamiento atendiendo al grado de deterioro que tenían cada pintura asesorándonos también de otros procesos iniciales a los que habían sido sometidas las piezas por otros restauradores como Aidaida y algunos especialistas del CENCREN en el momento en que se obtiene la colección y atendiendo a todo eso, realizando un estudio del nivel de deterioro es que empezamos a valorar cuáles piezas de acuerdo a nuestras posibilidades podíamos brindarle los tratamientos de restauración y de conservación también Otras piezas de porcelana, por ejemplo, otras salas del museo u otros aspectos curiosos de obras que son patrimonio de artes decorativas sienten el rigor de los estudios de Islandi y sienten también la suavidad de sus manos que aplican los productos y las técnicas precisas para que queden conservados unos y restaurados otros Importante también en la obra de Islandi es que ha hecho un equipo taller de trabajo Lo primordial que va a tener este trabajo es que vamos a poder recuperar una colección tan importante como esta que va a permitir a todos los santaclareños de la provincia disfrutar de toda esta colección de pintura va a ser una nueva sala que va a tener el museo Varios de los proyectos del Museo de Artes Decorativas obedecen a la misión de esta institución siempre en vínculo estrecho con la comunidad Algunos como Museo en la Vecindad, Tertulia de los Coleccionistas, Dulces Recuerdos y Patrimonio Familiar llevan años y a pesar de los resultados continúan vigentes El Museo de la Vecindad es el proyecto más longevo que desarrolla el museo en cuanto a trabajo comunitario Este consiste en organizar en distintos barrios, en distintas casas de familia una serie de objetos que pueden ser de esas familias o del vecindario, los familiares y organizar ahí una especie de museo y desarrollar la actividad, hablar sobre las piezas que se han encontrado en esa zona, en ese barrio y a partir de ahí desarrollar una actividad de carácter cultural A partir de este mismo proyecto surge también el proyecto de la Tertulia de los Coleccionistas que es un proyecto que va un poco más específico a hacer conversatorios más bien, un poco informales también en una casa de algún coleccionista, de un vecindario donde nos reunimos un grupo de amigos, en su mayoría coleccionistas y otros interesados para conversar sobre las distintas colecciones privadas que tienen estas personas en su casa El Museo de Artes Decorativas, dentro de sus empeños fundamentales es el vínculo con la comunidad y en ellos tenemos un proyecto que se llama Patrimonio Familiar que está muy vinculado al museo en la vecindad, al encuentro con los coleccionistas pero este acá, algo muy peculiar que es el traslado, el préstamo de ese patrimonio familiar, de esas piezas, de esos objetos se prestan por un tiempo acá en el museo donde puede disfrutar toda la población que nos visita que encierra muchos recuerdos y muchas memorias históricas y fundamentalmente de familias Dulce Recuerdo, realmente el museo está proyectado en todo porque no solamente porque sean las artes decorativas o sea, los especialistas tienen una mirada unida a las propuestas que nos hacen las personas que nos visitan y otras que nos encontramos en la calle que bueno, que no solamente el trabajo con los jóvenes, con los niños o aquellas personas que vienen de forma espontánea sino también rememorar el pasado en cuanto a la presentación de piezas y el vínculo con artistas ya de la música o de la plástica sino también que nos trasladamos a los hogares de ancianos y allí bueno, pues compartimos con nuestros abuelos que son espacios de hace muchos años que tienen el museo y que realmente van a seguir perdurando porque vale la pena mantener este vínculo con esta edad Otras acciones de promoción involucran a todos los técnicos la muestra del mes incentiva el proceso de investigación y propone al público desde el vestíbulo del museo piezas de lento movimiento o que llevan tiempo en el almacén de dicha institución La muestra del mes es un proyecto que tiene el museo de todos los meses, un especialista está a cargo de investigar sobre una pieza del museo que no está investigada Entonces todos los meses le toca a diferentes especialistas durante todo el año y esta específicamente me tocó a mí En otras ocasiones, en otras muestras se ha hablado sobre el abanico y de manera muy general sobre el surgimiento, sobre su lenguaje y en esta ocasión yo quise tratar el tema de el porqué, el origen del abanico el término latino de donde proviene la palabra abanico y específicamente el abanico esqueleto que es el exponente, el ejemplar que tenemos acá que se caracteriza así, se llama así por tener las varillas unas más separadas de otras y que fue surgido durante el reinado de Luis XVI de Francia Esto se llama así por la montura esquelética Este tiene el país de papel pintado a mano por ambas caras por lo que se denomina abanico de doble cara y tiene el varillaje de nácar con incrustaciones en láminas metálicas en función de decorado y tallado Jóvenes especialistas del Museo de Artes Decorativas y algunos de ellos en calidad de adiestrados encuentran en las estrategias de promoción del patrimonio el incentivo para crear peñas y espacios interactivos donde realizan encuentros sistemáticos y dirigidos con diferentes públicos del territorio Aquí sobresalen arte en los jóvenes, amigos de las artes y coleccionando Entre los proyectos comunitarios que tiene nuestra institución se encuentra el arte en los jóvenes Es un proyecto Escuela-Museo el cual trata, vincula la relación entre las escuelas y nuestra institución Acá fomentamos e incentivamos el amor de los jóvenes por la arte decorativa Consiste en encuentros alternos dos veces al mes los cuales los jóvenes pueden apreciar la arte decorativa el complejo mundo de la arte decorativa acá en nuestra institución y siempre se trata de que el encuentro sea didáctico, sea ameno estas conferencias sean lo más interactivas posible así logrando que en un futuro estos jóvenes quizás sean los que mantengan el patrimonio tangible de nuestra nación Como parte de las estrategias de trabajo comunitario que realiza la institución pues nace en julio de este año un proyecto al que denominamos Amigos de las Artes que tiene una frecuencia mensual y que lo hacemos en el Centro de Desarrollo del Teatro y la Danza Nos hacemos acompañar del trío Raptus Este proyecto tiene como objetivo llevar las artes decorativas a la comunidad y familiarizar a la misma en este sentido que puedan diferenciar las marcas de las distintas piezas y su manufactura El proyecto Coleccionando surge el año pasado a partir de una idea de otro especialista de acá de la institución y el proyecto se hace mensualmente con la escuela primaria 13 de marzo que fue la que se eligió Se hace con alumnos de cuarto grado ¿por qué? para seguir desarrollando con esto hasta sexto grado porque es una edad que ellos son muy receptivos para esto Ellos como dije vienen los segundos miércoles de cada mes acá al museo y si no el especialista se traslada allá a la escuela Nosotros tenemos como objetivo fundamental del proyecto fomentar en los jóvenes el amor por el coleccionismo y por las artes decorativas que ellos aprendan que son las artes decorativas que eso no es materia que se estudie en la escuela Al nuevo aniversario del Museo de Artes Decorativas de la Ciudad de Santa Clara que será conmemorado el 4 de diciembre dedicamos hoy este segmento cultural que nos ha permitido repasar la ardua labor de especialistas de técnicos, del personal de servicios de la institución quienes se esmeran a su vez por brindar un adecuado servicio y por proteger el inmueble y todo su patrimonio Yo soy Yilda y en nombre del colectivo de lo nuestro les agradezco a ustedes la compañía en este recorrido por el Museo de Artes Decorativas de Santa Clara En pocos días aquí estaremos y nuestra cobertura cultural será desde otro proyecto o institución que nos permita reflejar el acontecer de la cultura villaclareña Feliz jornada para todos Feliz jornada para todos